¡Qué fenómeno! Rodrigo de la Cruz, ambientando cada uno de los momentos, porque este es un momento mágico, porque vamos a estar hablando una vez más del Premio Destacado y nuestros invitados, Valentina Coagliotti, directora de Icusi, y Daniel Quechejean, comunicador y conductor de los Premios Destacado. Aplausos, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por recibirnos una vez más. Sexta edición. Sexta edición. Tampoco era la sexta. No, yo tampoco. Pero sí, seguimos premiando y reconociendo a los uruguayos solidarios, por suerte. Qué lindo. Y vos decías en la pausa, Daniel haciendo visible lo invisible, ¿no? Claro, por eso tenemos un mago, para ayudarnos a hacer visibles estas historias. Lo hacen ellos, yo lo que estoy haciendo es colaborar en lo que se pueda, en la parte por lo menos de comunicación. Pero sin duda, sin duda estamos mostrando a esos destacados solidarios que hay por todo el Uruguay. Qué lindo. ¿Y qué vamos a ver en esta edición? Bueno, ahora estamos en la recta final de la etapa de postulación. Hasta mañana, miércoles, a las 23 y 59, la gente puede postular a sus candidatos. O sea, le pedimos a todos los uruguayos que nos estén escuchando que si conocen a alguien que se destaca por su dedicación a los demás, que tiene un proyecto solidario, no importa si es grande, si es chiquito, de qué tema se trata, que lo postule entrando a premiodestacados.com para así podemos tenerlo en cuenta y que el jurado puede evaluar y elegir a los cuatro destacados 2020. Valen, ¿y la forma de candidatear a la gente sigue siendo igual que ediciones anteriores? Sí, sigue siendo igual. Entrás a premiodestacados.com, hay un formulario, tenés que poner información básica tuya como postulado, digamos, por si te queremos preguntar algo más. Y después la información del proyecto. Bueno, ¿quién es tu candidato? ¿Cómo se llama? La información de contacto, obviamente. O sea, la idea sigue siendo aquellas personas que en distintas zonas o contextos o áreas como que tienen algún impacto por algo. Exactamente. Tienen alguna situación. Lo importante es que seguimos valorando a la persona y al proyecto. Nos importa la persona en el sentido, bueno, de entender cuáles son sus valores, cuál es su historia de vida, qué fue lo que la motivó o lo motivó a llevar adelante esta iniciativa, ¿no? Porque en parte lo que buscamos en destacados es inspirar al país con estas historias. Y por otro lado, obviamente, se evalúa el proyecto social. Bueno, ¿a quién estás impactando? ¿Cómo? ¿A cuánta gente? Y también valoramos, bueno, salir en destacados, cómo ayudaría a que vos mejores o potencias tu proyecto. ¿Qué se le puede dar? Exacto, ¿qué se le puede dar? ¿Cuántos candidatos hay al día de hoy? ¿Tenés un número? No, no lo tengo. Eso lo maneja, por suerte, yo me mantengo separada de toda la parte del proceso de evaluación y de postulación. Ahí contamos con Social Lab Uruguay, una organización social que nos ayuda en todo lo que es ir evaluando las historias que llegan y, bueno, ir monitoreando. Obviamente, después algunos les piden más información, van viendo que cumplan con los requisitos y preparan todo el material para después pasárselo al jurado de honor, que son 10 personas que no tienen nada que ver tampoco con la producción, que tienen mucha experiencia en lo que es lo social y que son los que van a elegir a los cuatro finales. ¿Quiénes son ese año? Qué tarea difícil esa, ¿eh? Sí, súper difícil. Claro, con razón te mantenés al margen. Sí, no, no. Porque imagino que después de conocer todas las historias, no solamente cuatro, sino todas tienen su valor. Totalmente. Y a todas, obviamente, que nos gustaría ayudar. Y de hecho, que esto es lo bueno y que creo que desde el principio, desde el primer premio destacado, llegan muchas empresas a colaborar con cada una de esas historias. No es una vez que se hace invisible. Tal cual. Bueno, ¿puedo contar algunas cosas que pasaron el año pasado? ¿Veníamos hablando ahora? No, bueno, la verdad, el impacto que tiene el premio hacia las personas y las empresas que apoyan a esas personas destacadas, que no solo es al ganador, porque el ganador, si bien recibe su premio, tiene mil pesos, la capacitación, los destacados que se hacen visible, los finalistas, también reciben muchísimas donaciones y apoyos. Personas que decían, hay un antes y un después. Cada una de las historias que entrevisto, yo todos los miércoles estoy haciendo un vivo para contar en qué van las etapas de destacados. Y todos te hablan de un antes y un después de destacados. O sea, de esa visibilización del proyecto y de cómo las empresas o las personas que están alrededor empiezan a apoyar. A ver, el barrio, Daniel, el barrio. De repente vos estás viviendo, vos tenés un destacado al lado de tu casa y no sabías que existía. Totalmente. Y de repente no llegó a estar, simplemente se postuló, pero vos te enteraste. Y te decís, vos, ¿viste lo que hace? Fulano o me engano. Y ahí empezara a decir que antes tenía que golpear puertas, ahora me llegan. Ahora te vienen a golpear la puerta a vos con las donaciones. Una cosa chiquitita que es importante para los que están postulando, que tenemos tiempo hasta mañana, que ante la duda postulen igual. Si tienen duda de, ¿este entrará dentro de destacados? Ante la duda postulen. Escriben. El formulario es muy fácil, premiodestacados.com. Lo llenan. Después el jurado es el que evalúa si entra o no entra dentro de los... Y agrego, también se le pregunta a la persona si quiere participar. Claro. Porque algunas personas dicen, ay, no, pero capaz que se enoja, capaz que no quiere. Tranquilos, que nunca vamos a hablar. Bueno, porque hay mucha gente también que en este sentido... Que le gusta el anonimato, claro. Le gusta el anonimato, le gusta colaborar, estar, ser solidario, pero no le gusta... Figurar. Figurar. Pasa mucho. Pero después valoran el impacto en el proyecto. Hace unas semanas me llamó Walquira Leites, que fue la ganadora de la primera edición de destacados, que ya tiene 80 y largos años, y me decía nunca, hasta destacados, me di cuenta de las cosas que había hecho. Claro, yo lo hacía porque lo hacía, iba por la vía, ¿no? Como que colaborando en lo que podía, y fue como un hito en su vida, pero también un antes y un después en el proyecto. Y en esto del hito también, las herramientas que se le da, ¿no? Tal cual. A nivel de, no sé, cómo mejorar algo administrativo, cómo ordenar las finanzas, cómo encarar el proyecto. Eso también es muy importante. Y esta se amplía. Porque hay una novedad este año, que es que a todos los candidatos postulados que cumplan con los requisitos, los vamos a invitar a participar de una jornada para darles herramientas para potenciar su proyecto. Entonces, no importa cuántos sean, si son 20, 10, 100, los que se postulan y cumplan con los requisitos, les vamos a dar herramientas. Qué bueno. Además, a los cuatro finalistas que elija el jurado, los vamos a hacer participar de una academia de un mes y medio, donde van a tener mentorías de parte de las empresas, capacitaciones, talleres, un montón de herramientas para también potenciar su proyecto. ¿Y eso cuánto es? Digo, capaz que no lo podés monetizar, pero es un montón. Es tiempo ganado, es camino recorrido, es un montón. No, y las cosas que... En general, vínculos, ¿no? Porque también entre los finalistas hay este apoyo de decir, mirá, a mí me sirvió esto, a mí me funciona esto. Los ganadores anteriores también apoyan. Hay como toda una... Se armó una comunidad. Una comunidad de los destacados. Y una cosa también que pasó el año pasado, muy lindo, y que queremos como que seguir potenciando, es más allá de que, de nuevo, después de los cuatro finalistas, hay un ganador que se lleva 300 mil pesos y seis meses más de acompañamiento para su proyecto. Pero el año pasado nos pasó que se acercaron oportunidades para los otros tres finalistas. Entonces, el año pasado fue la primera vez en la vida de destacados que los cuatro se llevaron un premio económico y acompañamiento, y además recibieron donaciones en especies. Una fundación que se acercó y dijo, bueno, ¿qué necesitan? ¿Una computadora? ¿Un proyector? ¿Qué? Entonces, bueno, queremos seguir trabajando en eso, y por lo cual este año otra novedad es que vamos a estar realizando como un diagnóstico de los destacados de todas las ediciones, a ver qué necesitan, en qué están, y cómo se nos puede ayudar. Entonces, la idea es seguir trabajando en este concepto de red, de comunidad, de que se potencien entre ellos, pero que también les facilitemos oportunidades, recursos, alianzas y formación. Qué bueno. Así que se viene redoblado. Y que la sociedad puede hacer un montón, ¿no? Y que no hay que esperar siempre solo por parte del Estado, que obviamente no va a poder solucionar y atender todas las necesidades, y que en eso hay un camino muy rico, por recordar. Totalmente. Y bueno, y ahora que mencionas el Estado, también ha pasado destacados, que de repente, luego pasar por destacados, lograron alianzas como, bueno, acercarse a tener una reunión con el Ministro de Desarrollo Social, otras cosas que logramos articular. Muchos que se formalizaron, Gabriela, la ganadora, contaba en un video que va a salir ahora unos días, que ella no tenía una sesión civil, porque no podía costearla. Bueno, después de destacados, puede aprovechar el premio para formalizarse, y eso le permite, de repente, postularse a otras cosas. Entonces, eso es un poco la idea, seguirlos ayudando a... El efecto dominó. Sí, totalmente. Y obviamente, a ver, destacar también, que los destacados son ellos. Nosotros lo que hacemos destacados es prender la luz, mostrar lo que hacen, ayudarlos a crecer, a potenciarse, a ojalá acercarles recursos. Pero también hay toda otra parte que está buena, que es cómo estas historias se inspiran y motivan, como decía Lu, a otros, y que de repente vos estás en tu casa, y ves, escuchás un video de Daño, ves una historia... Y en este sentido, Dani, ¿vos por qué? ¿Por qué prendiste la luz en esto? A mí, primero, por la amistad que tengo con Valet, y después porque el proyecto me parece espectacular. Y poder ser parte, y conocer y empaparme, ya el año pasado fue la primera vez que conduje, ahora este año, empezar a sentir que hay gente solidaria y que está buenísimo darla a conocer. Y esto que hablaba para mí es motivar, contagiar. O sea, por más que la palabra contagiar, no la queremos escuchar por un tiempo, pero sin duda es esto. Es decir, yo puedo hacer algo también por los demás, o mirá qué bueno es lo que está haciendo el otro y cómo puedo colaborar de una forma capaz que más fácil. Te ayudo en lo que puedas y vos lo haces. O sea, que motiva muchísimo hacerlo. ¿Asentís que de alguna forma estas personas también tienen magia? Sin duda. Para mí esa es la verdadera magia también. O sea, yo lo que intento hacer es ilusión, pero esto es magia de verdad, porque tocan... Yo los veo, cada vez que hablan de las entrevistas, los veo con la felicidad con la que hablan de su proyecto, de cómo ha avanzado, pero de ese desinterés. O sea, ellos no quieren ser destacados. Ellos lo hacen porque lo hicieron por amor. Pero se les ve esa emoción y pasión con la que trabajan. Y me imagino lo que debe ser el núcleo, el vínculo. Como decías vos, a veces lo hacen y sin darse cuenta lo que están haciendo. No toman capacidad, ¿no? Totalmente. Pero también son inspiradoras, inspiradores a otros que de repente dicen mirá lo que está haciendo aquel y nosotros por qué no podemos hacer tal o cual cosa. Y muchas veces historias personales, ¿no? Como el año pasado que termina generando más. Totalmente. Y ahí lo que creo que está bueno también, que destacados, nosotros lo que buscamos es que sea un proyecto anual y nacional a la solidaridad. Más allá de las capacitaciones, de la plata, de visibilizar estas historias, tienen que ver con que este país quiere reconocer y premiar a los héroes anónimos, a los uruguayos solidarios. Hay premios para tantas cosas, se reconocen tantas cosas, que está bien, ¿no? Que eso suceda, pero qué lindo que también como país podamos frenar un segundo y ahí es donde invito a la gente, ¿no? A pensar, bueno, qué vecino, qué amigo, qué familiar está haciendo algo por otros y por qué no lo postulo para que lo podamos reconocer y creo que eso también fomenta y contagia a otros valores, ¿no? Que eso también es lo que buscamos. Dani, aprovechando que estás acá con nosotros, ¿se viene un nuevo show de Daniel K? ¿7 de octubre? No, en octubre se viene una especie de charla show, porque ahí vas a estar con Alejandro Barbieri y Tutti Furlan, que es la psicóloga guatemalteca, ¿no? Exactamente, psicóloga guatemalteca y aparte, muy inspiracional, es una charla, magia, propósito y colores, la idea es que va a ser muy linda y vamos a venir por acá a charlar sobre ese espectáculo el 7 de octubre. 7 de octubre, perfecto. En Magnolio. En Magnolio Sala. Bien, correcto. Bueno, placer enorme. Gracias, gracias a ustedes. Recordamos que hasta hoy, hasta mañana, hasta mañana, perdón, a última hora, hasta las 23 y 59, entrando a premiodestacados.com, ponen postular aquí y ahí hay un formulario para completar la información y postular a sus candidatos. Una cosita chiquitita, si ya han postulado en otras ediciones y no han quedado, los invito a que postulen nuevamente, porque no es que quedan en una base de datos, o sea, las personas que fueron postuladas, como que comenzamos nuevamente, o sea que los animo, porque ha pasado de personas que se postularon en un año, no quedaron y en el otro año salieron ganadores, o sea, anímense a postular, premiodestacados.com. Y la última. Y hay un WhatsApp también, ¿no? Sí, hay un WhatsApp, bueno, ahí creo que estaba escrito. 092-152-925. Para las personas que de repente no están en las redes sociales y quieren recibir la información, pueden hacerlo por WhatsApp o nos siguen en arroba destacados hoy, todos los miércoles a las 20 horas, tenemos un vivo con Dani que va actualizando las noticias, o bueno, también nada más seguirnos y replicar las historias es parte de sumarse y ser parte y ser solidarios. Gracias, Valeria. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer enorme. Vamos a la pausa, ya venimos. No.